dialogando con el padre raúl sánchez bien ve usted detrás de mí pues una palabra falso no falso bueno porque esta imagen bueno parece ser que no sé cómo están haciendo qué es lo que están haciendo pero parece que como que están mandando mensajes algunas personas que comentan en mis vídeos que me siguen en los vídeos como si yo estuviera pidiendo dinero o algo así entonces me mandó una señora me mandó un mensaje como alertándome soy me preguntó padre usted me ha pedido dinero usted esto es suyo y yo le dije que no no yo no pido y no está a claridad de una vez entonces el padre raúl sánchez jamás pide dinero ayudas socorros auxilios para mantener el canal para ayudar a alguien que está pobre para una misión que yo tengo aquí para un dispensario que estoy construyendo yo no pido dinero a nadie mi canal no está monetizado en primer lugar yo creo que esto es obra del señor y punto por lo tanto si le llegan mensajes a mi nombre pidiendo dinero descartelo bórrelo porque no soy yo padre raúl vive de la providencia del señor yo pertenezco a la arquidiocesis aquí de de oklahoma city no vivo en la casa cural con dos sacerdotes americanos gracias señores el señor me provee de lo necesario no necesito pedirle dinero ni ayuda a nadie estamos en las manos del señor es providente gracias a dios el señor ha sido providente conmigo por lo tanto no necesito pedirle dinero a nadie y menos utilizar mi canal para esos propósitos porque ese no es el propósito de mi canal el canal es tratar de evangelizar de llegar a la buena de llevar la buena noticia de alertar a la gente en las cosas de la noticia de la iglesia de informarle las cosas que pasan en nuestro mundo de fe nuestra vida de fe punto listo entonces no se dejen engañar y cualquier cosa que le llegue a ustedes de mi parte pidiendo dinero o alguna alguna auxilio eso es falso el señor los bendiga dialogando con el padre en rabo sánchez